Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Ringworld con el Ideology DLC y un montón de otras cositas. Bueno, Mindy ha perdido la cabeza, no sé qué le pasa. Rabieta tiene ahí, está medio, medio, medio. Saca fallado construyendo un puente. Ah, están con la construcción esta, con la ampliación. Aquí va a venir lo que es la sala de juegos, que está aquí. La vamos a hacer un poquitito más grande. Y vamos a también disponer de esto para poner armas y otras cosas, porque esta zona nos ha servido mucho para combates y demás, y sería bueno aprovecharlo. Mindy está rompiendo todas las cosas. Rompió una cama. Dios, y esto necesita cinco componentes encima. ¿Qué es esto? Acelerador del sueño. Esto es otra cosa que se puede construir. A ver, vamos a ver el acelerador del sueño. Lo acabo de ver, ¿eh? La carne de insecto se ha echado a perder. Epa, ¿dónde está? Opa, y acá hay tres grados. Tenemos uno, dos. No estamos llegando a basto. No estamos llegando a basto con el tema de la refrigeración. ¿Por qué? Es la pregunta. Temperatura objetivo, menos 273, menos 100 está esta. Igual no va a llegar nunca. Y el tema es, ¿por qué no estamos llegando a basto? Esto está a tres grados. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar las puertitas estas por puertas automáticas. Vamos a desarmar. Esto está a 11 grados. Vamos a hacer una cosa. Vamos a prender este también. Para que también refrigere esta zona. Y el tema es que me parece que vamos a tener que construir alguno que otro más. Sí, porque no llega a enfriar. Afuera hace mucho calor. Sí hay 39 grados. Ese es el principal problema. Y me parece que tampoco tenemos tantos componentes disponibles. No, de hecho nos queda un componente. Y eso es un problema. Y se ha echado a perder. Aquí hay 8, aquí hay 3. Esto ya está enfriando igual. Igual que esto. Esto está... Temperatura objetivo, menos 1. Vamos a ponerle menos 11. Y este, menos 100. Ok, va a seguir enfriando entonces esto. 2 grados. Está fresco, digamos. Está refrigerado. El tema es que no llega a congelar. Por la temperatura que hay afuera. Y eso sí es un problemita. Y el tema es, vamos a cancelar esto porque no tenemos componentes. Y al no tener componentes se hace todo más difícil. Otra vez estamos medio medio. Bueno, rabieta, rompimiento. Seba ha roto su relación con Huillao. Ok. El colmo usó droga recreacional. Pero, Seb sigue con Uriana casado, ¿no? ¿Dónde está Uriana? Personaje, necesidad. Sí, opinión de mi esposo Seb. Sí, sí, sí. Sigue con él. Bueno, acá hay otra cosa que hice. Modifiqué un poquitito lo que son las tareas en cuanto a la lucha. Mindy es nuestra reclutadora que en realidad es una reclutadora que no puede realizar ningún tipo de violencia. Entonces, ¿qué puse? La estoy usando como separador. De aquí, de Mindy para la izquierda, quedan todos los que tienen armas a distancia. Y de aquí para la derecha, que son estos cinco, son los que mejor se llevan con el tema de la lucha cuerpo a cuerpo. Como ven, todos tienen altos niveles de cuerpo a cuerpo. Y es necesario tenerlos sobre todo para ir contrarrestando lo que son los ataques. Porque no todo es disparar desde lejos. Jabalí se ha autodomesticado. Muy bien. El problema es que no tenemos componentes y necesitamos componente por todos lados. Y ese es un problema grave. Grave, señores. Proyectos. Añadir proyecto. Triturar. Fabricar. Fabricar. Casco sencillo. No. De hecho, nos faltan un montón de chalecos y otras cosas por fabricar. Forja eléctrica. Aquí, ¿qué podemos hacer? Armadura de placas. Armadura de placas. ¿Qué necesita? 170 ingredientes. Vista armadura de placas. ¿Dónde nos dice? Creado en cantidad de trabajo. Ropa, recubrimiento, velocidad. Mostrar materiales. De acero. Ah, los materiales con los que se puede hacer. Puede ser cualquiera de estos. Ok, ok. Plata, oro, acero, plastiacero. Bueno, podemos hacerla de madera también. Tendremos que hacer una armadura de placas. Vamos a hacer... A ver, vamos a poner con detalles de qué lo vamos a hacer. ¿De madera o de acero? Está bien. Cualquiera de esos dos nos sirve. Y vamos a forjar un casco sencillo que también... De acero. No más. Sí. Uno, dos, tres, unos cuatro o cinco cascos sencillos. Tenemos que conseguir sí o sí... A ver, ¿qué tenemos acá? La base secreta. Cápsula de enjambre. Y activo, ¿qué tenemos? Zona de tala. Zona de tala. Zona de tala. Y tenemos la instalación polvorienta. Que vamos a ver el antiguo complejo. Donde está ubicado. Sobre todo para ver si podemos llegar ahí y demás. Bueno, recuerden suscribirse. Dejarme sus comentarios. Sí, estamos aquí. Y de hecho podríamos... Ir hasta Microtonia para ver si nos venden algo. El tema es que tendremos que armar la misión. Entonces, a ver. Se dice que contiene información sobre... Si puedes entrar en la estructura y hackear las computadoras que hay dentro, puedes recoger. Ten cuidado. Puede haber todo tipo de peligros. Y otros enemigos también pueden ser atraídos. Ok. Ok. Bueno, vamos a esperar en principio que se terminen de recuperar. Buni, Chapolin, que andan medio medio. Esto... El monitor de signos vitales lo vamos a cancelar. Vamos a cancelar también esta cama. Porque no vale la pena hacerlo. A ver, quiero ver el acelerador del sueño. Acelera en ritmo circadiano. Esto acelera el sueño pero consume mucha electricidad. Y también provoca un aumento del hambre. Debe colocarse directamente junto a la cabecera de la cama y orientada hacia ella. Pero cama de un acelerador no tiene ningún efecto. Es decir, lo que estaría haciendo esto es que duermen más rápido. Duermen mejor. Ok. Bueno, igual no tenemos para construirlo porque necesita cinco componentes. Así que nos vamos a olvidar de él por un rato. Ticuna, Zeb, Rata, Busao. Busao cuando pueda que venga aquí a equiparse con el martillo. Ticuna con una lanza de acero. Zeb ya tiene, Rata ya tiene, Busao. Y Uliana tiene el distribuidor de la ruina que es cacho de espada de la hostia. ¿Podemos hacer algún tipo de espada de esa? No. Aquí no. Aquí es todo para fundir. Y añadir proyecto. Forjar gladio. Forjar icua. Tendríamos que hacer algún tipo. El tema es hacha brechera. Ver información. Daño se hace 4.94 y penetración de armadura 13. El gladius. 7.52 y 23. Ok. Y después no. Porra, cuchillo, inaicua no. Vamos a... ¿Y la masa? A ver, vamos a ver la masa. 7.02, 21. Me gustó la hacha brechera, eh. Me gustó esta hacha, aunque tiene menos... Vamos a hacer dos gladius. Me parece que es lo mejor. Sobre todo para sacarle las lanzas estas que tienen. Que realmente la lanza, por ejemplo, esta lanza. Que es de lanza cero. Bueno, igual de armadura tiene un montón de penetración. Es bastante lo que hace la lanza, eh. Vamos a dejarle las lanzas. Que venimos bien con eso. Y perdemos menos tiempo. Y tendríamos que tener 1, 2, 3, 4. Tendríamos que tener 5 armadura de placas. Sobre todo para tratar de evitar en los daños, digamos, en el ataque cuerpo a cuerpo que sufran. Bien, vamos a poner un poquito más rápido. Jabalí se ha autodomesticado. Muy bien. Nueva misión, la base secreta. Vamos a ver nuestros animales. Y el jabalí este... ¿El jabalí? ¿Dónde está nuestro jabalí? Pollita, pollolopata. Dryada agarradora, pantera. El rinoceronte y jabalí no está... No hace nada el jabalí, entonces. Lo único que puede hacer es morfar y reproducirse. El tema es que tenemos uno solo. Bueno. Saca fallado construyendo un puente. Bueno. No pasa nada. Tenemos esto funcionando. Que es muy importante. Nos está dando muchísima energía. Riesgo de colapso. Tikuna. ¿Por qué? ¿Qué te pasa, Tikuna? Mi hermano Masao. Bueno. Me insultó. Barraca mediocre. Todo lo demás está bien. Teníamos sí que terminar, entiendo, de convertir a Mindy. Sí. Que está ahí nomás. Hilda. Vamos a usar convertir. Y vamos a buscarle a Mindy que anda por acá. Bien. Hilda, deja de ser lo que estás haciendo. Vamos a convertir a Mindy. La está persiguiendo hasta el más allá, más o menos. Hilda logró convertir a Mindy al eticismo ético. Muy bien. Tenemos entonces una nueva creyente de nuestra ideoligión. Esto se le va a ir yendo a todas estas cosas. Cadáver podrido observado. No sé dónde están los cadáveres podridos. Ah. Habían quedado en esta zona los cadáveres podridos. Nadie los está llevando a ningún lugar. Ok. Aquí hay componentes. Vamos a hacer una cosa. Vamos a traerlos. No sé con quién. Juillado. Mindy. Transportando penguins. No, no. Venite a... Perilizar, transportando. Perilizar, transportando. Y dónde más han quedado componentes. No. No hay más componentes. Ok. Quiero que lleven esas cosas. Esto está todo para desarmar. Ah. Aquí hay componentes. También. Barril ancestral. Bueno. Y aquí hay un tecnoplano de modificación corporal también. Hay varias cosas aquí para agarrar. Y un poco de oro. Bien. No entiendo cómo Zack falla construyendo cuando es el máximo. Es el máximo constructor de la... De la colonia. No. Eso no. Me hace un montón de ruido que Zack haga eso y que se equivoque construyendo. No se podría equivocar. Con la experiencia que tiene para construir. Es imposible. No lo puedo seleccionar. No sé cuánto tiene en construcción. Tiene 19. Es maestro líder del planeta. Y de hecho, miren cómo pierde habilidad cuando no está construyendo. Es una barbaridad. Rabieta Huishao. Bueno. Aturdimiento. Rol de pastor desactivado. Nueva misión en la base secreta. Chamán mercante. Estos ya se fueron. Sí. Estos se fueron. Inspiración quirúrgica. Puni. Ya la perdió. Feria del Don Outro. No. No vamos a... No vamos a hacer la feria esa del Don Outro. Por supuesto, porque es de otra y de religión. No nos interesa. Quiero ver qué tenemos aquí. No hay muchas cosas. Vamos a ver lo que hemos dejado en esta zona. Están los elefantes de fiesta. Aquí vinieron a buscar componentes. Sí. Porque esa zona no tenía, digamos... Tenía un par de componentes que no están más. Aquí hay plata. Que deberíamos levantarla. Esto en principio... Estos son... Sí. Esto es todo. Cosas se utilizan. Esto vamos a dejar que se pudra aquí. Que no lo trasladen. Porque es al Pepe trasladarlo. De hecho, este almacén lo vamos a borrar ya. Aquí queda un fusil de asalto buena. Un subfusil pesado. Estas cosas sirven. Me gustaría que utilicen para reconstruir las defensas. Inferidación, frenesí de tiro, chapolín. Muy bien. Y rasgamiento de tormento esperado. Opa. La cantidad de triadas que tenemos, señores. 1, 2 y 3 de 4. Y se crea una diada agarrada en 2.4 días. Y este en 1.1. Tenemos una cantidad de triadas brutales. Esto ya está listo. Y entonces... Esto ya lo han trasladado. Entonces podemos empezar a desarmar. Va, en realidad no han desarmado esto. Una vez que lo desarmen, ahí sí podemos empezar a trasladar. Pero sí, lo que podemos hacer en estructura es ir poniendo puertitas donde corresponde. Que es por aquí... Por aquí, por aquí y por aquí. ¿Cómo va el tema del secado del piso? Ah, ya no falta nada, eh. Tiene que abrirse radio actual 4,5. Se expande en 4 días. Que se va a expandir al anteúltimo. Y nos va a quedar solo esto. Y esto por hacer. Bien. Igual aquí van los respiraderos. Aquí va respiradero. Aquí no me deja construir. Repartiendo insultos. Smelly. Respirador requiere un terreno que pueda soportar. Mediano. Ok. Colono. Necesita rescate. ¿Qué le pasó a Buni? Ah, tiene una intoxicación alimentaria. Ok. Carne de pollo se ha echado. Perdón. Otra vez estamos con problemas de frío aquí. Aquí hay un grado y aquí hay 3 grados. Vamos a mantener abierta esta. El tema es que hace mucho calor afuera. Sin estar en una ola de calor, hace muchísimo calor. Consulta. ¿Tenemos para construir? Vamos a poner otro por esta zona. Así enfriamos. Vamos a hacer una cosa. Sac. No sé dónde estás. Debe estar construyendo por acá. Bueno, estaba abusado por aquí. Sac. Cuando termines, descansando. No, no, no. Venite a... Vamos a tratar de meterle a esto. Porque está en menos 1, menos 4, menos 5. Pero enseguida cambia. En realidad baja por la noche. Y luego vuelve a subir. Ahora 34 grados. El tema es que se va a pudrir un poquito de carne. Sí, sí. Se está pudriendo un montón. Transportando a cero. Ok. Y tiene que ir a buscar los componentes luego. Enfermedad animal, peste. Y transportando a cero. Uf. Hay un montón. Con problemillas. ¿Qué falta? Transportando así. ¿Por qué no lleva todo el acero junto? ¿Cuánto? ¿Cuánto cero falta? 80 de 90. Tiene que... 10 más. Recaudador de tributos reales. Ok. Componentes. Vamos. No, no es que se nos está pudriendo toda la... La mercadería, señores. Ahí está. Y ahora no le pifies porque te mato. Listo. Construido. Y le metemos... A menos 100. No va a llegar a menos 100. Ahí va a ir bajando la temperatura rápidamente. Brote. Cocina sucia. Hemos perdido un montón de comida, eh. Brote de hambrosida. Recaudador de tributos reales. Bien. Vienen aquí. El tema es que no tenemos a nadie para venderle. Sí podríamos ofrecerle algo de oro. Enfermedad animal, peste. Bueno, las van a ir curando de a poquito. A todos los animalicos estos. Tenemos igual varios. Sí, tenemos... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis médicos en la colonia. Me parece que estamos bastante bien. En cuanto a cantidad... Crisis de creencia Ibiki. La certeza Ibiki de su creencia de fidelismo a ver se ha reducido. Bueno, entonces la próxima que vamos a tratar de... Convencer es a Ibiki. Social, fidelismo verde ha bajado un montón, eh. Bien. Hilda, ¿cómo estamos para la próxima conversión? Falta un poquitito. Yo no tengo más café, lamentablemente. Pero me lo tome todo. Sarcófago de madera. Excelente. ¿Qué estamos construyendo? Ah, aquí. Lo que ha tardado... Digamos, lo que están tardando en poner este piso, eh. Es un montón. Un montón de tiempo. Ahí están los patos de fiesta. Y quiero ver otra cosa. ¿Cómo estamos con el tema de la nutrición? 44, consumo 26. Estamos bien. Enfermedad malaria. ¿Qué? 9 de tus colonias se han enfermedado con malaria. Estamos todos locos. Ok. Bueno. Irán viniendo a poquito. Cochinillas se están... Acostando todos. Zack se fue a dormir. Buni, ¿dónde estamos atendiendo Ibiki? Ok. Ya está empezando a atender a todo el mundo. ¿Ibiki también está enfermada de malaria? Sí. Vamos a tratar de darle a todos un buen tratamiento. Por lo menos al principio. Luego a los humos y van bien. Los tratamos sin medicinas. Porque el problema es que no tenemos tantas medicinas. También. Calidad atendida 100%. Buni llevando medicina alimentaria. Ok. Y aquí tenemos 4000 para atender. Malaria. Calidad atendida 85%. Muy bien. Este en realidad está mal. Este tendría que estar en el medio de estas dos. De estas dos camas. Sí. Esto aparte les da un ganancia inmunidad más 2%. Que es bastante. Inmunidad 3%. Todos tienen descansar en prioridad. Bueno. En realidad primero tienen. Primero médico. Así que. Con eso estamos bien. 1, 2, 3. Tenemos 4, 5, 6, 7 camas. Y tenemos 9 enfermos. Además hay que revisar que estén todos tratados. Ibiki, Mika. Y a ver. Ibiki está tratada. Mika. Tratada. Gates. Tratado. Smelly. No. Chapolin sí. Cochinilla. Huillao. No. ¿Dónde está Huillao? Comer. Águila tampoco. Está cortando o podando el árbol. Ahora lo trataremos. No. 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 Bueno. Entonces nos quedan Águila y Huillao. Huillao estaba comiendo. Y se va a jugar el póker. Con la mayoría cuestas. Y. Águila. Águila. 3%. ¿Dónde estás Águila? Necesito tratarte. Pero es necesario seguir podando. Estamos perfectos con el árbol. Ya va a terminar. Tiene 11 de agricultura igual. Tiene bastante. Debería hacerlo rápido. Esto está todo de fiesta. 4.2. Quiero ver que. De darle el tratamiento a estos dos. Huillao sigue jugando al póker. Ahí viene Águila. Espero que se acueste. ¿No? Está dando la vuelta. Se viene a acostar aquí. Buñi. Alimentando a Mika. Venite a priorizar atendiendo a Águila a continuación. Huillao. ¿Qué estás haciendo? Descansando. Se va a la cama. Bien. Y ya lo está atendiendo Gates. Calidad atendido. 98%. Bien. Con eso creo que vamos a ir bastante bien. Con todos los que están con malaria. Crisis de creencia y Vicky. Vamos a ver a Hilda. Todavía le falta. ¿Águila ha sido tratado ya? Sí. Bien. Está un poquito abajo Águila. Pero si fuera necesario lo acostamos en alguna de las camas estas médicas. Y listo. Vamos a ponerlo aquí. Ahora ya que está vacía la cama. Y con eso va a ganar un poquitito más de tratamiento médico. ¿Incendio? Ah. No. Está lejos. Está lejos. Bien. Los imperios del reino caído están abandonando el mapa. Ah. Es que hay 41 grados señores. 40 aquí. 40. 29. 28. ¿Cómo estamos aquí? 28. 24. 23. Estamos muy. Muy. Caluroso todo. Aquí por lo menos menos 10 grados. Menos 8 en esta zona. Se va. A mantener la temperatura. Vamos a alternar temperatura. Vamos a bajar esto. Pero esto tiene 26 grados. Esto también. Aquí vamos a apagar esto. Y aquí hay 35. Tendríamos que activar el repostaje de esto. Activar el repostaje de esto. Y en esta zona. No hay. Vamos a construir uno de estos. Lo pegamos aquí. Para también meterle un poquito de temperatura. Un poquito más baja. Porque es. Hace muchísimo calor. Tormenta lluviosa. Alerta crítica. Incendio. Pero va a ser por el incendio. El tema de. La tormenta. Bien. Bueno. De a poquito estamos. Terminando. Aturdimiento. Sac. Porque lo insultaron. Y Vicky. Va a domesticar al próximo animal. El tema de que Vicky. Es domesticadora. Sí. Tiene 10 en animales. Y. ¿Qué nos interesaría domesticar? Un rinoceronte. Porque nosotros. Creo que tenemos un rinoceronte. Un rinoceronte. Una pantera. Tenemos un rinoceronte. Hembra. Y tenemos una pantera. Macho. Si tenemos un rinoceronte. O una pantera. Sería muy interesante. Llevarlo adelante. Rinoceronte. Pantera. No hay. Porque el rinoceronte. Es un animal. Panteras no hay. Así que nos centramos en el rinoceronte. ¿Dónde está nuestro rinoceronte? 12 años. Hembra. Tiene ataque. Tiene obediencia. Y está convulsado. Digamos. Esto puede ser muchísimo. Mientras recluta. Eso siempre. Todos deberían estar así. ¿No? Pantera también. Abusado. La mayoría están convulsado. Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar a Ibiki. Y vamos a. Este es nuestro rinoceronte. ¿No? Sí. Vamos a ir a buscar esos rinocerontes. Que andan por ahí. Tiene que ser un macho. A ver. Están todos juntos. ¿No? Macho. 6 años. Macho. Hembra. Encelente. Macho. Vamos a ponerlo para domesticar. Y vamos a agarrar a Ibiki. Que anda por aquí. Y vamos a ponerla. Llevando un pienso al inventario. Ok. Para. Para domesticarlo. Vamos a ver si funciona. No. Descansando no. Venite a domesticarlo. Ya. Dale. Porque. Quiero ya que lo. Que entre dentro de. De nuestros. De nuestros animales. Así lo. Lo podemos convencer. Y ya. Tenemos un animal más de ataque. Que es muchísimo. Este animal. Es una bestia. Seba intentó convertir a águilas. Soy de legión. Esto tiene que ser domesticado. Muy bien. Vamos a adiestrar. Obediencia. Y ataque. Y lo ponemos. Sin restricciones no. Sino en la zona de animales. En la zona de animales. Deja varios lugares afuera. Tendremos que sacar alguno que otro más. Pero ahora lo veremos. Bien. Tenemos unos mayoristas. Que es una nave comercial. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerla hablar a Hilda. Para ver si tenemos algo para comprar. O para vender. Pero todo esto lo vamos a ver. En el próximo capítulo. Espero que les esté gustando la serie. No olviden suscribirse. Dejarme en sus comentarios. Chau chau. Hasta la próxima.